Mira esto bro, ve a miles de gente, cabrón El di*** me he superado, bro Ay, Activision, como tú me quieres a mi loca Es una cosa... Tu pases y no me lo compre, pero vienen otros y si me compran, entonces, a ver ¡Berle gorbo! ¡Berle gorbo! Vamos, mira, mira mi pin, loco, ¿vieron mi pin? Mira esto, mira esto, mira No pe, no pe, no pe hace... ...Nope hace rec workout, anda campaignando, nope No pe, anda campaignando, nope No pe, anda campaignando, no pe No pe anda campaign desse rec웃 no te voy a armar no te voy a armar el lag en el face dice que estoy campeando me dio un escopetazo que me dio un escopetazo dice no te voy a armar oye esta ferita de feria ay dios me escucha como me halagan con la fene que bueno que bueno que no me estan intoxiquiando y con el pin malo loco tengo el pin malo eh con el pin en 82 bro 12 kill men de chile ah porque aqui ves la ubicacion de la gente que hay aqui mira viene entrando uno por la mejora mira por la mejora hay uno mira mira se que muchos no lo saben que ese mapa es para eso por aqui abajo hay uno por aqui abajo hay uno o esta por aqui o se fue pero habia uno por aqui lo que ahora sabe de donde esta metido ahora debemos estar nosotros eso es un bobo 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 mira viste ahi estamos nosotros dos juntos ahora viene un chopet viene un chopet creo no eh si llega un chopet mira mira cuanta gente se tiraron el chopet mira son tres mira el chopet completico los cuatro en el chopet cuidado mira miralos ahi miralos los ven? miralos ahi estan arriba de la loma eh 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 buena esta gente volvieron eh no hay carro loco ese tiene que darme una escopetaza ahora y matarme eh de una escopetaza pues lo voy a caer arriba loco ese tiene que darme una escopetaza ahora y matarme eh no no es que no es su Fenex la subo miren el pin el 90 loco mira no se monta jajajajaja deja yo relajar mi camman me loco jajaja 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 deors una salida una ahaluma uno no 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 hui eso no can SenUL esta Почему Tiene que aportar ¡Uy! ¡No! Me dio con las Chese, 21 o 26 ¡Oh! ¡Chichi! ¡Me pinga, loco! Tengo el ping en 90, en 80, loco ¡Ah! Fíjate que no me puso ni los resultados de la partida